Ahora es momento de volver a General Pico, La Pampa, esta escuela número 64. Claro, estamos hablando de la música del pueblo, esta escuela donde se realizan talleres de murga, ustedes recordarán, y una cuestión clave con la murga tiene que ver con el tema del traje, su confección, cómo se hacen, cómo se consiguen las telas, bueno, todas estas cuestiones las vamos a empezar a conocer ahora. Bueno, acá traigo las telas, las lentejuelas que nos donaron ayer, convocamos a algunas mamás con algunas nenas para que se pongan a trabajar enseguida con los trajes, están todas entusiasmadas, vamos a ver si les gusta. Vengan, vamos. ¡Hola! Miren lo que traje, lo que nos donaron, de parte de lo que nos donaron para hacer los trajes, las telas. Miren, 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 muchas, muchas. Miren, 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 miren y por eso es que se decidió colaborar, porque qué mejor que se vuelquen y se desentiven a una murga y no que en esos tiempos libres nuestros hijos anden perdiendo el tiempo en otras cosas que no les traen un futuro ni un buen porvenir con el tiempo, con la instancia de su vida. Entonces, qué mejor que estar con ellos ahora apoyándolos. A veces nosotros lo vemos como insignificante, pero para ellos, aunque muchas veces no lo expresan, es como dejar algo bueno sembrado dentro de ellos para que el día de mañana ellos repitan lo mismo, esta conducta aprendida, ¿no? Así que la verdad que es muy satisfactoria todas estas actividades para ellos también.